Quiero saber cómo estoy energéticamente, Rodrigo, cómo estoy vibrando. Y se puede hacer una lectura de péndulo, ¿no? Se puede hacer una lectura de tarot, a ver cómo sale la vibración, sale bien, sale mal, sale luminosa, sale oscura, su energía está alta, está baja, se puede hacer una lectura de aura, péndulo, hay muchas formas de trabajar eso, que utilizamos, digamos, las personas que hacen el trabajo que hago yo, ¿no? Pero yo sugiero hacer un trabajo interior pequeño, muy simple, para entender en qué nivel nosotros estamos vibrando. Sin la necesidad que don Rodrigo, don Pedro, Juana, Gregoria, María, doña Elena, o el brujo, el sanador, la llamana, te diga, tú estás bien, estás mal. Por supuesto, eso para mí es importante, porque la persona que tiene experiencia en esto, te va a decir, mira, hay un bloqueo en el chakra del corazón, o la energía está baja, entonces te propongo un camino, hagamos esto, hagamos lo otro, transitemos un camino de sanación juntos, ¿no? ¿Qué es lo que yo propongo? Pero es importante también desde adentro de uno mismo entender el por qué uno está mal y cómo uno está vibrando. ¿Estás vibrando de una manera luminosa o no? Entonces yo simplemente les explico dos señales que ustedes mismos, ustedes mismos si se analizan, si se estudian, si se miran a ustedes mismos, se van a dar cuenta. Señales muy sencillas de cómo estoy vibrando, ¿eh? Estoy vibrando bien, estoy vibrando mal, Rodrigo. Bueno, decime cuándo es la última vez que te pasó algo feliz, en donde vos te sentiste pleno, plena, profundamente feliz, alegre, por una cosa muy simple, algo muy simple. Y si vos me decís, mire, no me acuerdo, Rodrigo, o la última vez fue hace cuatro meses, entonces quizá hay un bloqueo, ahí empezamos a hablar de que algo no está bien, de que hay un bloqueo, de que o acontece una crisis en ti, o no estás conectando con las energías adecuadas, o no están despertando las energías adecuadas en ti, o falta una mayor conciencia, ¿de qué, Rodrigo? De estar vivo y de agradecer la vida y de conectar con la felicidad y la alegría, y no con tanta facilidad con el pensamiento tóxico, porque ese es el problema de los seres humanos. Enseguida conectamos con el pensamiento tóxico. Hace unas horas hablé con un muchacho, me dijo, más o menos así, ¿eh? Rodrigo, me dijo mi mujer, entonces todo es una catástrofe, mi vida se va a ir a la mierda, en otras palabras, me lo dijo él. Todo está mal, seguro no vuelve más, seguro tiene otro hombre, todo negativo. Enseguida conectamos con lo oscuro, con lo negativo, frente a un problema, algo que se nos presenta como doloroso en la vida. En vez de decir, frente a eso mismo, a ver, me voy a llenar de luz, me voy a transformar, lo voy a intentar, tengo fe, amo a esta persona, voy a hacer hasta lo imposible, otra actitud. Ese tipo de actitud, generalmente la tienen las personas que están vibrando mejor. Porque conectan enseguida con la fe, con la esperanza, con la alegría, con estados de conciencia más positivos, con estados de la mente más positivos. Ahora, si tú dices, mire Rodrigo, resulta que yo no puedo registrar durante años un momento de felicidad simplemente por estar vivo, por existir. No estamos hablando de que te ganaste la lotería, estamos hablando de algo simple. Tú te levantaste por la mañana, abriste la ventana, entró la luz del sol y te pusiste feliz simplemente por existir, por la oportunidad que te dio Dios o el universo de tener un cuerpo humano. A eso me refiero. Yo no puedo registrar nada de eso, Rodrigo. Bueno, no es para sentirse culpable o mal, pero acá está faltando un trabajo donde uno se haga más consciente de amarse a uno mismo, de lo que uno es, de hacia dónde va en la vida, del agradecimiento por tener la oportunidad de vivir. ¿Qué pasa que yo no estoy conectando con la alegría, con la felicidad de una manera espontánea y siempre conecto de manera automática con la tragedia? Este es el primer punto. Segundo punto. Entonces tú chequeas esto primero, ¿no? Segundo punto. Tú te miras al espejo y te ves. Entonces, ¿qué sentís cuando te ves? Siento rechazo, no me gusto, soy feo, mi vida no tiene sentido, soy fea, Rodrigo, nadie me va a querer. Entonces eso lo que está mostrando es que vos estás vibrando en un nivel de conciencia bajo. Estás vibrando en un nivel de conciencia bajo y alguno de tus chakras, tus centros energéticos, corona, tercer ojo, garganta, corazón, plexo solar, segundo chakra, primer chakra en el sacro, perdón, en la entrepierna. Alguno de esos principales centros energéticos se va a ver afectado o ya está afectado, entonces vos tenés esta visión de ti mismo. En cambio, si vos decís, me miro al espejo, me acepto, la verdad que me amo y tengo fe en que voy a hacer las cosas mejores. En la vida me acepto como soy. La luz, mi oscuridad, mi cosa buena, mi cosa mala, le doy para adelante, tengo fe. Vos estás conectando con otra cosa ahí. Vos estás conectando con otra cosa. Por supuesto, alguien podría, digamos, verse al espejo y ver o percibir cosas mucho más elevadas de las que estoy diciendo yo, ¿no? Por ejemplo, uno podría mirarse al espejo y decir en este momento observo que yo estoy conectado al universo entero, que Dios, soy una proyección de Dios, estoy asentado sobre la divinidad y no hay división entre mí y todos los seres humanos, somos todos uno. Bueno, supongamos, ¿no? Bueno, fantástico. Se ve que la persona ha hecho como un trabajo de tipo espiritual, ha estado indagando, ha estado buscando. Entonces la persona empieza a entrar en esa fase que hoy le dicen quinta dimensión, que es ver la unidad en todas las cosas. Ver la unidad en todas las cosas. Dejar de ver a través del ego o del yo y empezar a ver de una manera más universal a toda la vida en la Tierra, ¿no? Yo soy uno más, todos estos son mis hermanos, los demás seres humanos. Bueno, no me quiero ir por ahí, perdón, si me extendí, ¿no? O de pronto tú te miras de una manera muy oscura, tú te miras y dices, mi vida está jodida, porque todos me desean el mal, porque hay envidiosos, porque tengo magia negra, tu energía vibra mal. Entonces, cuando vos decís todo eso y estás paranoico, estás vibrando en esos estados de conciencia, en esos estados energéticos, por supuesto que vas a encargar trabajos de magia que tienen que ver con ese nivel de conciencia. Entonces acá tienen dos puntos para hacerlos ustedes mismos, sin la necesidad que nadie les diga cómo ustedes vibran, para averiguar cómo ustedes vibran. Vamos con el tercer punto. ¿Cuáles son tus pensamientos principales que tú has sostenido a lo largo del día? Y lo cuento en ejemplos que son un poco exagerados, pero son reales. Rodrigo, no paro de pensar en mi ex y que mi ex vuelve a mi lado y se arrastra y llora y yo le digo no vuelvo contigo. Todo el día pensando en lo mismo. Bueno, no está bien tu energía, no está bien tu nivel de conciencia, tu nivel de vibración no está bien. Y por supuesto que eso puede afectar tu cuerpo físico, tu nivel de vibración, tus emociones, todo se va a ver afectado. Porque de pronto tú, en los pensamientos que tú registras que tuviste durante el día, agarrá un lápiz y papel y escribílos. No, escribí 20, 30 pensamientos más importantes que tú has tenido a lo largo de todo el día. Bueno, hacer esto, pensé en esto, pensé en esto otro. Si la mayoría de tus pensamientos son oscuros, son del ego, algo no está bien en ti. Entonces tu pensamiento puede ser, quiero que vuelva mi ex, estoy desesperado y cuando vuelva le voy a decir que no, para que se sienta tan mal como yo. Después estuve melancólico porque pensé en el pasado, todo eso lo perdí. Después que la vida es injusta y después pensé bastante, tuve ideas o pensamientos que tienen que ver con las cosas no tienen sentido, ¿por qué tanta injusticia sobre mí? Y después tuve algunos pensamientos luminosos, ¿no? Bueno, hay que luchar, hay que ser fuerte, mucho pensamiento conectado a mi actividad diaria, al trabajo. Bueno, supongamos que eso está bien. Pero si hay mucha presencia de pensamiento tóxico, negativo, ego, venganza, orgullo, desesperación, melancolía, remembranza constante del pasado. Por supuesto que si hay una crisis, algo de esto puede ocurrirte, ¿no? Pero si hay una crisis, seguramente tu energía, tú que estás atravesado por la crisis, no va a estar bien. Se va a ver alterada porque estás en un momento de crisis. Entonces, yo creo que si ustedes hacen este pequeño ejercicio, ¿no? De anotar los 20, 30 pensamientos que han sido poderosos en el día de hoy, los de la semana, si ustedes quieren, ¿no? Y se van a dar cuenta mirándose al espejo, anotando los pensamientos, o recordando el último momento cuando tú fuiste feliz simplemente por ser, por estar, por vivir, por agradecer tu cuerpo. Ahí está tu nivel de conciencia y de vibración. Hay personas que responden perfectamente a todo esto y se sienten plenas y quizá atraviesan una crisis y dicen, sí, Rodrigo, mire, digamos, soy muy positivo, pero, bueno, en estos ejercicios que usted plantea, que usted cuenta, sí, encontré muchas cosas que no están bien en mí, ¿no? Pero yo soy positivo, soy de buena vibra, no sé, siempre he venido haciendo un trabajo espiritual, hago meditaciones, hago yoga, no sé, hago magia blanca, hago constelaciones, trabajo el tarot terapéutico. Bueno, es que hay que entender que una persona cuando atraviesa una crisis está siendo atravesado por la energía de la crisis. Entonces, eso te va a alterar y eso no significa que te pase todo eso que tú seas una mala persona, sino que te vas a ver afectado energéticamente por todo lo que está pasando, que podría ser una ruptura, la pérdida de un ser querido, la muerte de un ser querido, una crisis en todo nivel, ¿no?, económico, un problema de salud grave, peleas, discusiones con personas amadas, con familiares, falta de sanación de los ancestros, bueno. Entonces, eso no te hace mala persona ni... Más bien este ejercicio que propongo yo en esos casos sirve para darse cuenta, bueno, ok, la crisis no me está ayudando a estar mejor conmigo mismo, ¿no? Soy una buena persona, trabajo mi interior, trabajo mi energía, pero estoy muy invadido como nunca de pensamiento que quizá tiene baja vibración, ¿no? Me ha dado desespero, nunca me ha dado desespero, he empezado a sentir que la vida no tiene sentido. Bueno, son aprendizajes, son aprendizajes, pero después las personas que están enteramente absorbidas por el pensamiento negativo, se miran al espejo, se odian, se rechazan y no registran durante años el último aumento de felicidad, son personas que están complicadas, están atravesando también una crisis. Pero la crisis es mucho más profunda, muchísimo más profunda de lo que la persona cree. La persona no lo puede entender, la persona dice, sí, Rodrigo, me pasa todo eso, estoy vibrando muy mal, pero todo se soluciona así y vuelve mi ex, no te engañes. Esto va mucho más profundo. Por eso vos desde hace tiempo no conectás con sentirte alegre y feliz por estar vivo. Cuidado, no nos engañemos. A veces las personas cuando están vibrando muy bajo creen que la solución es que el universo te dé tu deseo ahora mismo y todo cambia y no cambia casi nada, parece que cambia. Tú sigues vibrando en el mismo nivel de conciencia, quizá un poquito mejor. Ahora, esa crisis, si tú has hecho trabajo interior, has trabajado el desarrollo personal, por supuesto que te va a afectar la crisis que estás atravesando, la muerte del padre, de la madre, la pérdida de un amor, te deja una pareja, alguien te deja de amar, peleas con un amigo, todo eso te va a afectar. Pero tú lo vas a absorber y en ti va a estar fuerte el pensamiento positivo, amoroso, la empatía. No vas a perder la empatía. En cambio, el que vibra mal ya pierde la empatía, no le importa nada. Quiero lograr este objetivo, no me importa un carajo nada. No me importa quién y era. Entonces, ese ya está vibrando muy mal. Después, tú, que eres una buena persona, que vienes trabajando en tu interior, te puedes desequilibrar. Pero tenés muchísima posibilidad de volver al equilibrio, a la armonía, mucho más rápido, de manera afectiva y de manera amorosa, sin provocar tanto sufrimiento a los demás y a uno mismo. Por eso, la misma crisis, cuando pega a una persona que está muy mal, le pega el triple fuerte. Entonces, ¿para qué sirve preguntar cómo uno está vibrando energéticamente? Sirve para trabajar todo esto que explico yo. O sea, yo estoy vibrando mal. Me dice el péndulo que vibro mal. Ok, ¿y por qué estoy vibrando mal? ¿Con qué cosas estoy conectando? ¿Con qué cosas no estoy conectando? ¿Qué experiencia traumática del pasado todavía me están marcando? ¿Y yo no puedo sanar? O sea, entender cómo uno está vibrando tiene que servir para saber qué hacer con uno mismo. Y tú puedes decir, bueno, soy una buena persona, vibro bien, me siento positivo, tengo empatía, tengo amor, pero me están pasando cosas que me duelen. Entonces, no significa que seas una mala persona, sino que sos un ser humano que la está pasando mal. Bueno, hay que trabajar sobre eso, pero tu, digamos, tu parte despierta, tu nivel de conciencia, tu empatía, tu amor, tu buena vibra no se perdió. Estás siendo afectado o afectada por lo que te sucede. Porque, a ver, la pérdida de un amor va a afectar a cualquier persona. Entonces, entender cómo vibra uno significa entender qué es lo que le pasa a uno, cuáles son las carencias, hacia dónde voy, qué decisiones tomé, por qué no puedo aceptar la pérdida de alguien, ¿no? Alguien que no me ama más, me dijo, se terminó. Entonces, yo me hundo en una espiral de autodestrucción. Uno, dos, tres años, en vez de hacer el duelo y sanar a los tres, cuatro meses, a los seis meses. El que sana en tres, cuatro, cinco meses es porque estaba energéticamente mejor, con la conciencia más despierta. El que queda atrapado tres años en una espiral de dolor es porque está muy mal. A nivel vibratorio, a nivel conciencia, está bloqueado y cerrado por todos lados. Entonces, sirve para eso. Pero despertar de ese sueño, ¿no? De sopor, de baja vibración, no se hace, digamos, en cinco minutos, sino que va a necesitar un proceso interno de trabajo de la energía, de la mente, de las emociones. Entonces, si usted me necesita a mí para ese proceso, cuente conmigo, me busca por WhatsApp, le damos para adelante, mire mi canal para entender a qué me refiero.